Hoy vamos a hacer unas albóndigas de ternera asturiana de los Valles, en salsa. Vamos a romper una lanza por nuestro patrimonio gastronómico y cocinar con un producto 100% raza autóctona, 100% nuestro. En España tenemos muchas razas autóctonas, que en la mayoría de los casos pasan bastante desapercibidas, porque estas razas muy locales a menudo no es fácil encontrarlas fuera de su región de origen. Para que os hagáis una idea, muchas de ellas están catalogadas como razas en extinción, así que deberíamos fomentar entre todos su consumo para que no las perdamos. Hoy voy a utilizar una carne de raza asturiana de los Valles, pero podéis probar una raza autóctona de vuestra región, de vaca, oveja, cabra, gallina o cerdo, y además de carnes, sus quesos y embutidos. De verdad, probad productos de estas razas, porque se alimentan en entornos naturales, cuidadas por personas que defienden y protegen su supervivencia. Tratadas con cariño, en explotaciones tradicionales, y eso se nota en la calidad de la carne. En Cocina Casera somos solidarios con este tema, y para muestra, un botón. Vamos a cocinar con la raza asturiana de los Valles, que es una carne de extraordinario sabor y con una textura muy tierna, perfecta para nuestra receta de hoy. Ahora vamos con la receta. Cogemos el ajo, lo pelamos y lo picamos finamente. A continuación, picamos el perejil. Añadimos ambas cosas a la carne picada en una fuente. Salpimentamos el conjunto y removemos con un tenedor. En un bol, rompemos el huevo, lo batimos y añadimos a la fuente. Si no encontráis carne de esta raza, dependiendo de dónde viváis, podéis sustituirla por carne de avileño, cachena, alistana, pirenaica, morucha... Al pie de la receta tenéis un link con el listado de todas nuestras razas y dónde encontrarlas. Espolvoreamos dos cucharadas de pan rallado a la fuente. Añadimos un poco de leche y volvemos a remover. Lo ideal es coger la fuente y dejarla reposar, si es posible, de 15 a 20 minutos en el frigorífico. Mientras que reposa la carne picada en el frigorífico, cogemos el pimiento y lo troceamos. Hacemos lo mismo con la cebolla. Colocamos un plato hondo con un poquito de harina. Cogemos con un tenedor un poco de carne, lo llevamos al plato de la harina y le vamos dando forma redonda. Cogemos una sartén, añadimos como dos dedos de aceite y lo ponemos a calentar. Cuando haya cogido una temperatura media, vamos añadiendo poco a poco las albóndigas. Cuando cojan un poco de color por abajo, le vamos dando la vuelta. En la misma sartén quitamos el aceite. Añadimos un chorrito de aceite limpio y cuando esté a temperatura media, añadimos el pimiento y la cebolla picada. Lo vamos removiendo de vez en cuando y cuando esté pochado añadimos dos cucharadas o tres de tomate frito natural. Volvemos a remover y a continuación añadimos el vaso de vino blanco. En el momento que empiece a hervir, retiramos del fuego y añadimos la salsa a la cazuela de las albóndigas. Si es necesario, se añade otro medio vaso de vino. Cuando empiece a hervir, se pone a fuego suave y se deja cociendo unos 15 minutos. A partir de ahí, a disfrutar. Con esta receta estamos ayudando a que nuestros ganaderos mantengan una raza viva y lo tengan un poco más fácil. No dejemos que se extingan y busquemos productos nacionales con el logotipo 100% raza autóctona.